Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Hoy juega Nacional vs Colo Colo por el partido amistoso internacional en la serie Río de la Plata 2024. Al cacique llega a este compromiso tras vencer desde los 12 pasos a Rosario Central tras igualar en el tiempo reglamentario. Por su lado el bolso hace lo propio luego de derrotar desde el punto penal a la Unión de Santa Fe de Argentina. Este encuentro está programado para el día viernes 19 de enero a partir de las 10 y 15 de la noche hora de Chile. José Mourinho no es más el técnico de la Roma. El club italiano anunció que el entrenador luso no continuará en el cargo tras los últimos resultados. En la actual temporada la Roma marcha en el noveno lugar de la Serie A y la semana pasada fue eliminado de la Copa Italia al perder ante Lazio, por lo que la directiva decidió terminar el contrato de Mourinho. Ojo que el portugués llegó a la Roma en julio de 2021, que en su primera temporada ganó la Conferencia League, mientras que la temporada pasada llegó a la final del Europa League. Cabe resaltar que el club informó que el nuevo entrenador del equipo es el ex jugador Daniel Ederrosi. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.